hola a todos y bienvenidos un día más a remnan 2 en el vídeo de hoy gente vamos a ver cómo conseguir el lanzagranadas meridiano que es este que estáis viendo ahora mismo aquí en pantalla aunque pone que es una pistola en realidad gente esto es un lanzagranadas esto de pistola pues no tiene nada también tiene un modificador incluido que como veis tenéis ahí unos lanzacohetes o mini lanzacohetes que la verdad pues que está bastante bien para nosotros conseguir esta arma gente lo primero que vamos a tener que hacer es dirigirnos hasta los son a ver todo que cambiará el modo aventura aquí estaría cambiamos al modo aventura un momentito y ahora nuestro aquí en los son gente vamos a tener que venir a las grandes cloacas ya que es en esta zona donde nosotros vamos a estar consiguiendo esta arma vais a necesitar el mapa de la parroquia de morrow o al menos es donde a mí me salió con lo cual os recomiendo que tengáis este mapa y luego aquí gente os puede salir o bien un mapa donde podéis conseguir esta arma o bien os puede salir otro mapa vale hay dos mapas que yo sepa de las grandes cloacas con lo cual o bien nos sale el mismo que a bien nos sale el otro vale así que gente dicho esto a ellos dejo ya con el resto del vídeo y cuando consigo yo esta arma vale gente como veis estamos en el mapa del oso arriba a la derecha tenéis el nombre del mapa las grandes cloacas y ahora os voy a dejar el recorrido que tuve que hacer yo hasta donde está la zona a la que tenemos que ir para conseguir nosotros el arma y al llegar ahí gente os diré lo que hay que hacer vale 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 gente tenéis que subir estas escaleras y veréis que hay esto lo tenéis que romper vale y ahora aquí mucho cuidado porque si os fijáis abajo no hay nada vale y esa parte de aquí la tenéis que llenar de agua para ustedes poder ir a por el lanzagranadas vale si no hacéis eso si no llena en esta zona de agua no vais a poder ir a por el lanzagranadas tener mucho cuidado sobre todo con los enemigos eléctricos porque os pueden matar y ese bicho que está ahí metido en la tubería tenéis que matarlo lo antes posible ya que si él no muere esto no se empieza a llenar de agua que pasa que esta zona tarda muchísimo en llenarse de agua tarda alrededor de una hora y media hasta tres horas tranquilamente yo diría que es una hora y media lo que tarda en llenarse de agua pero yo os traigo el curo truco vale básicamente lo que hice yo para no tener que esperar esa hora y media dos horas o lo que sea en que hasta que esto se llene fue cerrar el juego irme a los ajustes en play y poner el horario en manual adelanté la hora tres horas fue lo que adelanté o cuatro horas fue lo que yo adelante luego volví al juego interactúe con esa piedra porque tú apareces ahí directamente yo con lo cual volví a interactuar con la piedra y aquí me tenéis volviendo hasta la zona vale voy a poner esto un poco rápido hasta llegar a esa zona y como vais a ver gente al llegar ahí el agua ya está subida vale con lo cual podremos ir directamente a por el arma sin tener que esperar esa hora y media o tres horas o lo que sea necesario hasta que se llene vale sé que en play funciona porque yo juego en play supongo que en xbox también funcionará y en pc la verdad es que no lo sé también hay que tener en cuenta para los jugadores de pc que hubo un parche hace poco hace unos días o hace un día o hace dos días el cual en consolas todavía no está este es un detalle también bastante importante porque quizás ese parche solucione también este bus ya que solucionaba varios bus como este vale y básicamente eso es lo que hay que hacer tendrías el agua ya llena y simplemente tendrías que hacer estos saltos de aquí e ir a por vuestra arma por cierto os aconsejo que hagáis un solo salto es decir que sólo le digo una vez al botón de salto para que el personaje no ruede y se tire vale porque como ruede os vais a caer sí o sí ok ahí ya tendrías lo que viene siendo el arma el lanzagranada así que chicos espero que el vídeo sea de ayuda de ser así suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo chao por cierto para los que soy de equipo confirmar si os sirve también y para los que sois de pc igual pero ya os digo empecé hubo hace poco hace un día o dos días una actualización y quizás para los de pc no sirva ahora para los de xbox estoy casi 100% seguro de que debería servir